El Bayern ya tendría un nuevo técnico, Gareth Bale se lesionó otra vez y Dios Zlatan cumplió años. Aquí arranca el Daily Juan. Luis Enrique ya tendría nueva chamba. En Alemania aseguran que el español se reunirá con la directiva del Bayern, quien supuestamente habría sido recomendado por el mismísimo Pep Guardiola. El otro candidato es Thomas Tuchel, ex técnico del Borussia Dortmund. Gareth Bale pierde a Bale para partidos de eliminatoria. Gareth Cristal Bale no jugará con su selección los dos últimos partidos de eliminatoria Rusia 2018. Estará fuera de 10 a 15 días y con esta es la decimotercera vez que se lesionan su carrera. Los dioses también cumplen años. Zlatan cumplió 36 años de goles. El Soko nada más ha jugado 273 partidos, ha marcado 420 goles y ha ganado nada más 31 trofeos. Ya tenemos nueva playera. Prepárense para gastarse la próxima quincena porque ya salió y ya está aquí la playera de la selección que usaremos en Rusia 2018. Y se estrenará el 10 de noviembre contra Bélgica. Tiene dos tonos de verde, el cuello es en V y tiene líneas tradicionales de adidas blancas en los hombros. Juanáticos, hasta aquí su sobredosis de fútbol. Recuerda darle like, compartir el video y que siga la juanificación. ¡Suscríbete al canal!